Hola, muy buenas tardes. Te voy a compartir cinco pasos para ventas exitosas. Un segundito. Mira, yo te recomiendo para que tú tengas ventas exitosas, lo primero que tienes que hacer es usar la marca. ¿Por qué? Porque al usar la marca, tú la vas a poder recomendar y la vas a poder recomendar desde tu experiencia. Eso es padrísimo, que tú puedas usar la marca de Oriflén y que tú puedas estar viviendo esa experiencia de lo que implica un cambio de marca. Yo te platico, cuando yo cambié de marca, lo primero que sentí es como si me hubiera liberado. Y después supe, ¿por qué? Porque se usa generalmente en la cosmética demasiados químicos que nos hacen daño. También otro tip que te quiero dar, usa las herramientas que ya tienes. Herramientas como los catálogos físicos que te van a llegar cuando tú hagas tu primer pedido. La revista Bucines, que ahí vas a ver todas las ofertas que tienen los socios. Ahorita, por ejemplo, en la página 16 y 20, vienen herramientas que tú vas a poder usar para poder hacer mejor tu labor. Por ejemplo, vienen muestras de viales que tú puedes encargar, ¿verdad? Y también puedes adquirir catálogos. Si quieres más piezas de catálogos, hay muestras de maquillaje. Bueno, hasta cubrebocas vas a encontrar ahí. Yo te recomiendo visitar o checar tu revista Bucines. Está en PDF y está en físico también. También usa el catálogo White Paper. ¿A quién va dirigido este catálogo? A todos los que son digitales. Ahí en el catálogo que tú le vas a mandar vía WhatsApp, el cliente va a poder elegir desde el carrito de compra, ir seleccionando los artículos y mandarlos a su carrito de compras. De tal manera que tú vas a saber qué código se está encargando y te va a facilitar hacer tu pedido. Y también usa todas las aplicaciones. Ahorita en la revista Bucines se está promoviendo la Perfumis Pro. La Perfumis Pro es una aplicación que tú vas a poder usar. Tiene un costo de 20 pesos y te platico por qué cuesta. Todas las aplicaciones de Oriflén son gratis, menos esta. Porque te voy a dar un dato curioso. ¿Sabías que hay 12 narices olfativas en el mundo? Esos diseñadores de fragancias trabajan con todas las casas reconocidas que yo conocemos, Chanel, Dior, bueno, todas las casas. Y Oriflén, junto con esas 12 narices olfativas, diseñaron esta aplicación. Entonces, esos 20 pesos son las regalías para esos perfumistas. Y están ellos encantados de trabajar con Oriflén porque no se usa un alcohol que daña, sino es un alcohol natural. Entonces, tú en la aplicación, si tu cliente está acostumbrada a usar la de Katy Perry, por ejemplo, la Miao, tú colocas ahí en la aplicación ese aroma y te va a dar la similar en Oriflén y a un precio súper accesible. Y así con todos los diseñadores. Entonces, te la súper recomiendo. Hay gente que ha ganado mucho dinero con esta aplicación. Está padrísimo porque te hace lucir como lo que eres, un profesional delante de tus clientes. También otra aplicación que me encanta es la Skin Spur. Esta aplicación de Skin Spur es para que tú puedas recomendarle qué sistema Novage es adecuado a la piel de tu cliente. También está padrísimo. También otra aplicación que debes tener es la aplicación de Oriflén App. En esa aplicación tú vas a poder hacer tus pedidos y también vas a poder descargar los catálogos en PDF y las revistas bucines. Además que en esa aplicación ves la lista de ingredientes y otros temas que van a ser de tu interés. Entonces, estas aplicaciones, tenlas, pregúntale a tu patrocinador por ellas. También otro punto importante, el tercero, es planear. Planear cuándo vas a comprar y qué vas a comprar. Cuando tú haces tu pedido, Oriflén siempre te manda por anticipado el catálogo. Por ejemplo, ahorita estamos en campaña 2 y si tú haces tu pedido, te va a mandar el catálogo de campaña 3 y 4, de tal manera que tú puedes planear tus compas. Yo siempre te recomiendo, si tú te dedicas a la venta, planear. Por ejemplo, ahorita estamos en campaña 2, ya deberías estar moviendo el catálogo 3 para cuando inicie la campaña puedas comprar en los primeros días para que encuentres todas las ofertas. Ahorita por tema de COVID, hay algunos artículos que no llegaron de Europa, ¿verdad? Por todo lo que está pasando. Pero generalmente en un día cotidiano, en un día normal, siempre vas a encontrar cosas. Solo te pido un poco de paciencia por este tema. Y ve México Conectado, que son los lunes, miércoles y viernes. Ahí siempre la empresa nos está dando info importante acerca de todo lo que está en la existencia. Y bueno, otro cuarto punto, asiste a una reunión de oportunidad. Si no has asistido a una reunión de oportunidad, asiste para que veas cómo puedes aprovechar al máximo tu membresía y sacarle más provecho. Y ya viendo tú todo lo que puedes hacer con tu membresía, tú decides lo que haces con ella. Si lo tuyo es la venta, imagínate que tu producto favorito se vuelva la reunión de oportunidad o el negocio. Tendrías ingresos crecientes cada día. Yo te recomiendo a ver la reunión de oportunidad si no has asistido. Y bueno, también el quinto consejo, llévate todo lo que Oriflén ofrece. Esto son los cinco que no debes perderte, los cinco consejos. Y bueno, te los comparto con mucho cariño porque nosotros queremos que te lleves todo. Yo quiero que te lleves todo, el equipo quiere que te lleves todo. Espero que hayan sido de utilidad.